Hola, hola mi gente bella, preciosa. Bienvenidos a otro vlog con sabor a café. Tempranito vamos ya en la carretera, camino al pueblo de Baní. Tenemos que regresar porque surgieron unos inconvenientes y el espósito tiene que ir a reunirse con una persona. Así que por eso vamos camino al pueblo de Baní otra vez. Así son nuestras vacaciones, señores, República Dominicana. Literalmente no pudimos visitar otros pueblos como teníamos planeado porque surgieron, como les digo, unos inconvenientes, otros asuntos. Y nada, ¿qué se va a hacer? Hay que aprovechar el viaje para resolverlos. Y llegamos de nuevo a trabajar, a trabajar. Estaba buscando al espósito, se me perdió, lo perdí de vista. Ahora veo que ella viene, estaba del otro lado de la construcción buscando a la persona que se va a reunir. Y bueno, aquí tuvimos que ir a buscar material, comprar madera y otros asuntos. Yo me quedé en el carro, nada, no quería coger mucho sol porque el sol está terrible, el rubio está encendido. Aquí vamos a durar todo el día. Vamos a hacer demasiado sol, así que voy para el carro a ponerme un sombrero. Ya terminamos de comprar los materiales que había que comprar. El espósito está supervisando y hablando con la persona que tiene que resolver ese asunto para dejar todo listo antes de irnos para casita porque ya nos vamos mañana. Antes de irnos de regreso a Santo Domingo, a la capital, tuvimos que ir a una oficina del gobierno a recoger un papel. Eso es lo que vamos a hacer ahora y luego entonces nos vamos ya para la capital. Aquí termina ya nuestro día en el pueblo de Baní. Me encanta esta vida de campo. No soy de campo y nunca he vivido un campo, pero me encanta estar en contacto con la naturaleza. El aire se respira como todo tan natural. Me gusta lo verde, los árboles. En verdad que me encanta. Algún día quisiera tener, bueno, antes yo decía, quisiera tener una casita cerca de la playa, pero ahora como que estoy considerando el campo. Salirme de la ciudad, del bullicio, del tránsito, de todo eso. Pero bueno, vamos a ver lo que papá Dios nos tiene para el futuro. Llegamos con mucha hambre y fuimos a comer a uno de nuestros restaurantes favoritos. Es un restaurante español y nos encanta. Yo pedí aquí una sangría que estaba deliciosa y de comida pedí camarones al ajillo con yuca y obviamente le expositó su arroz, habichuela, pescado y camarón. La comida es deliciosa. Después de comer, fuimos a un mall, a un centro comercial que se llama Downtown. No recuerdo la otra parte del nombre, pero es la primera vez que vengo a este centro comercial. Me encantó. Aquí tienen de todo. Bueno, estaba buscando por la tienda de Yves Rocher. Es una tienda de productos para el cuidado de la piel. Creo que es francesa. He ordenado sus productos en línea, pero nunca he ido a una tienda física y me dijeron que aquí había una. Así que antes de irme, quería comprar un protector solar. Y señores, miren qué bello está decorado este arbolito. Bueno, no, arbolito no. Este mega árbol de Navidad. Me encantó. Está bello, precioso, espectacular. Déjenme saber qué les pareció. Y por fin encontré la tienda que estaba buscando de Yves Rocher. Ayer vine a comprar una crema hidratante con protector solar porque justo ese día se me acabó la que llevé en mi viaje. Y quería comprar una. Bueno, quería ver los productos que tenían. Como les dije, la primera vez que voy a una tienda de estas, de esos productos que son excelentes, súper recomendados. Desafortunadamente no encontré lo que estaba buscando. Tenían crema hidratante, pero no con protector solar. Si voy a hacer una inversión, quisiera que tuviera los dos activos, la hidratación y la protección. Pero no se crean que me fui con las manos vacías. No, 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 no. Compré dos productos que luego se los muestro. Decidimos caminar un rato por el centro comercial. Me di cuenta que hay muchas de las tiendas y restaurantes como ese que está viendo ahí, Applebee's, que hay aquí en Estados Unidos. En verdad que me encantó este centro comercial. Entramos a Starbucks a comprarnos un cafecito. Me encantó. Es gigantesco, súper cómodo. De un área para sentarte, a leer o a usar tu laptop. En verdad que me encantó. Y justo al lado hay un P.F. Chang, uno de mis restaurantes, creo que es japonés o chino, no recuerdo. Pero bueno, es uno de mis restaurantes favoritos. Y vamos a comer ahí, bueno, a cenar ahí, pero acabamos de comer. Dijimos, no, vamos a dejarlo para el próximo viaje. Luego nos fuimos para el hotel a comenzar a empacar y luego salimos a despedirnos de nuestros familiares porque mañana tenemos que estar en el aeropuerto tempranito. ¡Gracias! Buenos días, ya estamos en el aeropuerto. Ya vamos de regreso a casita. Gracias a Dios, pasamos migración, todo bien. Siempre nos paramos aquí en las tiendas que tiene el aeropuerto a comprar algunas cosas. Específicamente Ron Dominicano, que al esposito le gusta llevarle de regalo a sus amistades. Y para tenerlo en la casa, uno de ellos en particular no lo encuentra aquí en la Florida y siempre se lleva varios para regalar y para tener en casa. ¡Gracias! Ya compramos, ya pagamos y ahora a desayunar. Nos gusta desayunar o tener algo en el estómago antes de abordar el avión porque nunca sabe si hay algún retraso, cualquier eventualidad. Y siempre desayunamos en este restaurante que estamos entrando. Nos encanta, la comida es riquísima. Y por supuesto, mi esposo pidió su último plato típico. No podía faltar mangú o los tres golpes, que es plátano majado como puré de plátano con huevo frito, queso frito y salami frito. Yo pedí una tostada, no tenía mucha hambre. Eso fue lo único que pedí. Y bueno, señores, ya aquí finaliza nuestras, se puede decir, entre comillas, vacaciones en República Dominicana. Aunque no hicimos todas las cosas que teníamos planeado hacer. Como les he pedido ya varias veces, surgieron algunos inconvenientes. Pero nada, lo importante es que pudimos resolverlos, pasear un poco y pasar tiempo con nuestros familiares. Espero que les hayan gustado estos vlogs y prepárense porque nos vamos de vacaciones muy pronto. Los voy a llevar conmigo. Si les están gustando estos vlogs, recuerda suscribirte al canal. Es totalmente gratis. Y regalarme dedito arriba. Muchas gracias por verme. Si les quiere de gratis, pórtate bonito. Y nos vemos en el próximo videito. Bye, bye.